El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, estuvo en Puebla este domingo, tal y como se lo había adelantado en la columna parabólica. Defensor de los derechos humanos, este hombre de la Iglesia Católica condenó que en Puebla se haya judicializado la tarea de la lucha social. Estuvo aquí para acompañar a los integrantes y a la dirigencia de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, que como usted sabe, aquí se lo hemos contado, vive un intenso periodo de hostigamiento desde las esferas gubernamentales. Eso fue el domingo, pero hoy lunes, integrantes de la 28 de Octubre volvieron a salir a las calles. Llevaron demandas ya conocidas como el cese de la campaña de hostigamiento en contra de sus integrantes y por la libertad de su defensor Rubén Sarabia, alias Simitro. Sin embargo, al llegar a las primeras calles del Centro Histórico, se encontraron con un dispositivo policial feroz e infranqueable que les impidió llegar hasta la plancha del Zócalo Capitalino. En otras cosas, ver para creer. Este lunes se vieron a personajes de distinto signo partidista en la misma mesa e inspirados por una misma causa. Se trató de la panista Ana Teresa Aranda, del Edil de San Pedro Cholula José Juan Espinosa y de Jorge Méndez Espíndola. Anunciaron la creación del bloque que se llama Por la Libertad de Expresión y del Respeto a los Derechos Humanos. No mencionaron al gobernador Rafael Moreno Valle, pero era obvio que se trataba de su investidura. De todas maneras, es público y notorio el pensamiento que anima a Ana Teresa Aranda, esta mujer de la lucha social desde las filas del Partido Acción Nacional desde los tiempos de Manuel Bartlett. Muchos poblanos que ya perdieron el temor y creo que el grito unánime es ese, que se vaya Moreno Valle. Que se vaya porque mientras se esté gobernando, este estado no va a tener paz. Nosotros queremos paz, pero no queremos la paz. La paz del gobernador es la paz de los sepulcros. Esa no la queremos. Queremos la paz de los vivos, que solo puede darse cuando hay tranquilidad en el orden. Así que en un estado donde no hay división de poderes, en donde la justicia está comprada, en donde la procuraduría es el garrote político del gobernador, en donde los diputados están sumisos, agachados, arrodillados al poder y obedeciendo instrucciones, no puede haber paz. En el programa me acompaña el regidor del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Puebla, Iván Galindo. Regidor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, con el gusto de saludarte. Muchas gracias. Oye, temas, hay varios en la vida municipal que desde luego tienen una repercusión obvia y evidente en la vida estatal. La primera de ellas, tú has sostenido un debate, un debate muy respetuoso y muy puntual, con quienes manejan este sistema de transporte articulado ruta, que ha incluso motivado a que tengan un intercambio epistolar con la propia administración. ¿A dónde pretendes llegar con este debate, con esta empresa? Claro. Bueno, pues en primer término, a conocer los datos reales, Fer, creo que un constante reclamo por parte de la gente es que el servicio sigue presentando deficiencias, sigue presentando fallas. Y lo que nosotros pretendemos, como lo dije en el último comunicado que les envié, fue precisamente que la dirección de carreteras de cuota o la propia Secretaría de Infraestructura y Transporte, con sensatez, con humildad, acepte estas observaciones y estas críticas que respetuosamente les hacemos para que corrija las deficiencias del servicio. ¿Cuáles son las que nosotros hemos detectado? Por supuesto que somos los primeros en reconocer que el sistema pasado presentaba fallas. Se perseguían, había competencia entre las unidades, carrereaban, en fin, unidades en mal estado. Invadían carriles. Invadían carriles, eran inseguros, lo que sea. ¿Era necesaria la modernización? Era necesaria la modernización, pero lo que no es permitible es que se pongan más trabas al servicio público del transporte público. Toda mejora tiene que ser para bien. Y si no es para bien, bueno, pues evidentemente nos habla de falta de planeación y demás. Nosotros, de acuerdo a la documentación oficial que nos enviaron, pudimos determinar, y así lo hicimos público en el Cabildo, que hay una carencia de unidades del actual servicio. No puede ser que en el sistema pasado había 2.009 unidades que mal en mal estado, corriendo, pero prestaban el servicio. Y no podemos pasar de 2.009 a 157 unidades. Hay un déficit. Hay un déficit, nosotros lo dijimos, de cerca de 37.000 usuarios que no están siendo atendidos. Eso la Secretaría no lo ha podido demostrar, de acuerdo a sus números, que sí está siendo atendido esta población. Pero más allá de ello, y como bien dices, esto motivó que la Secretaría enviara un comunicado aclarando, según ellos, nuestro posicionamiento en el Cabildo, me parece que ese comunicado deja otro dato muy revelador. Dicen que de las de las 157 unidades que hacen el recorrido de la línea 2, 95 corresponden únicamente a la troncal, la del Corredor 11 Norte Sur. Es decir, las otras 62 prestan el servicio de alimentadoras. 62, Fer. 62. Es muy poco. 62 para 15 alimentadoras, que son las que hacen recorridos en las colonias. Esto quiere decir que solamente cuatro unidades por ruta es lo que hace... A todas luces ineficientes. A todas luces ineficientes. Eso te explica, Fer, los largos periodos de espera. Hay vecinos que nos dicen que tienen que esperar 20 o hasta 30 minutos entre una unidad y otra. Entonces, estos datos, respetuosamente los pusimos de conocimiento de la Secretaría, pues para que metan más unidades de mejor calidad y se preste el servicio de manera eficiente. Conocemos los comunicados. ¿Has tenido información o un intercambio de ideas, opiniones, directamente con los funcionarios de esta administración o no? No de manera personal. Todo inició en la última sesión de Cabildo, donde aportamos algunos elementos. Ellos contestan con un comunicado. Pero sí estoy en condiciones de adelantarte, Fer, que a través de la Comisión de Movilidad Urbana del Cabildo ya establecimos contacto con funcionarios de la administración estatal, ya sea de carreteras de cuota o de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, para más allá de un sano incluso debate epistolar, como bien dices, generar lluvias de ideas, propuestas colectivas, tanto de la administración estatal como municipal, en beneficio del servicio de la gente. Es decir, ¿no hay una postura irracional de tu parte que militas en un partido distinto ni de descalificar por descalificar? No, por supuesto que no. Incluso en el propio Cabildo hablamos de las partes positivas del sistema. Efectivamente son unidades nuevas, más seguras, se reordenó el sistema. En fin, creo que redujo incluso, alimentó y corrigió el tránsito por la cuenca oce norte-sur. Sin embargo, también hay que hablar de las deficiencias. Y para ello, así como nosotros lo hacemos con crítica, respetuosa y sana, esperamos sensatez y humildad por parte de la administración estatal. ¿Y habrá que esperar mucho? Yo, bueno, pues eso le corresponde a ellos. Yo creo que en esta misma semana podemos dar un primer paso en la Comisión de Movilidad, si es que ellos muestran voluntad y nos hacen el favor de acompañarnos a las comisiones respectivas y poder entablar un sano debate constructivo con los regidores. Bueno, ese es un tema. El otro, la aparición del presidente municipal Antonio Gale Fallad en los fines de semana en actividades proselitistas. ¿Cómo las ves? Bueno, yo por principio de cuentas creo, como ya se ha mencionado, una voz al interior de mi partido lo dijo, creo que de manera muy puntual. El hecho de que hoy el presidente tenga que ir a las campañas habla del poco nivel que se está mostrando de sus candidatos de acción nacional en el municipio. Para decirlo más claramente, Fer, y de manera coloquial, ya se dieron cuenta que no es un día de campo, necesitan refuerzos. Precisamente a eso obedece y eso es alentador para el instituto en el cual yo milito porque vamos y seguimos haciendo las cosas bien. Ahora, respecto a la parte legal, bueno, pues creo que el presidente hasta el momento se ha conducido dentro del margen que le permite la ley. Está únicamente acudiendo a actos en horarios no laborales y nosotros estaremos perfectamente vigilantes, Fer. Seremos escrupulosamente observadores de que no se desvíen recursos de ninguna naturaleza, ni humanos, ni materiales, ni financieros. Si vemos por ahí, invitamos a la gente a la que nos ayuda a documentar unidades del ayuntamiento que estén participando en mítines y demás, que nos lo reporten. Y ten por seguro, Fer, que llegaremos nosotros desde el cabildo como regidores de oposición, lo expondremos, lo denunciaremos y ante la contraloría de ser necesario y las instancias correspondientes. Iván, la otra. Acaba de ser conformado un bloque, es un bloque opositor, a la administración del gobierno del Estado y, parece ser, del gobierno municipal. Está conformada por un presidente municipal del Movimiento Ciudadano, el de San Pedro de Chualula, José Juan Espinosa, Ana Tere Aranda, que conoces muy bien, y también de un perredista como este señor de apellido Méndez Espíndola. ¿Cómo ves este tipo de reacomodos en el escenario público, en medio de una campaña? Yo lo veo muy bien, Fer. Conozco a los tres actores que acabas de mencionar, los tres merecen mis respetos. Con algunos de ellos incluso ha habido en algún momento diferencias de carácter político, pero yo creo que lo que está haciendo es muy bueno. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, incluso en este mismo espacio, Fer, lo que Puebla reclama, exige, necesita, son contrapesos. Creo que hemos visto cuatro años de poder absoluto, de poder excesivo, que controla muchas dependencias, poderes públicos, y creo que en la medida en que podamos abonar a generar contrapesos, eso es sano para un sistema democrático como en el que creo que vivimos en Puebla. Y esto habla de la riqueza y del consenso, ponerse de acuerdo entre estos actores, porque militan en partidos disímbolos incluso. Yo celebro, los conmino incluso a que de esto saque algo positivo, que establezcamos una agenda en común, que se la hagamos llegar a los diputados locales, al Congreso de la Unión, precisamente a los candidatos, por supuesto, para también todos abonar a la parte democrática y evitar abusos de poder, evitar excesos de control en instancias ciudadanas, como es los organismos electorales, los organismos de transparencia, el propio Congreso del Estado, en fin, yo veo con muy buenos ojos esta moción. Bueno, pues, Iván Galindo, muchísimas gracias por venir a esta charla, siempre es un gusto recibirte en esta casa, y vamos a seguir solicitando tu presencia. El gusto es para mí, Fer, muchas gracias. Muchas gracias, seguimos en el programa, no se vayan.